Hoy Hoy no estoy solo, mi corazón Es de los que todavía buscan en el viento alguna solución Me siento vivo y vivo en el rock Porque me enseñó la risa cuando solo había desesperación Rote la casa y de la suerte, libérate Solo por hoy que sé dónde voy, pero es tan lejos Rote el futuro, sálvame hoy Mundo perdido, ¿a dónde voy? Rote mi tremenda suerte por tenerte siempre cuando cae el sol El rock es lo único que tengo y no busco tener más Me enseñaste a andar liviano y a tener la mano al hombre que está mal Rote la casa y de la suerte, libérate Solo por hoy que sé dónde voy, pero es tan lejos Rote el futuro, sálvame hoy Y cuando me llegue la hora de dormir en un cajón Alguien golpeará mi puerta, mi alma no está muerta mientras haya rock Rote los que estamos solos, rope la resurrección Rote los que todavía buscan en el viento alguna solución Rote la casa y de la suerte, libérate Solo por hoy que sé dónde voy, pero es tan lejos Rote el futuro, sálvame hoy Rote la casa y de la suerte, libérate Solo por hoy que sé dónde voy, pero es tan lejos Rote el futuro, sálvame hoy Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí